Habla en familia sobre grooming. Interesate por lo que miran y hacen los chicos y chicas en internet. Acompáñalos. Explicales que si alguien los incomoda, lo hablen con vos. Y contales la importancia de proteger sus datos personales y su privacidad en las redes sociales. Y no dudes en denunciar al 135. Informate más en argentina.gov.ar barra grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Argentina Unida.